Virtualmente lo hicimos, que entró una nueva León a nuestro club y estamos muy contentos, muy orgullosas, porque ya la mamá juró el año pasado y ahora jura la hija también. Así que bueno, esa es una gran alegría para nosotros, porque esto ha sido así virtual, es una cosa que nunca se ha hecho, entonces estamos muy orgullosos que por la primera vez se haya hecho en esta forma y muy lindo. ¿Y de quién se trata la persona que ingresó? ¿Quién es? Bueno, es una chica que vivía en Galvez, se recibió de contadora y vive en San Carlos Centro por la calle Lisandro de la Torre y está casada con un chico González, que también era de Galvez, pero trabaja en el eritier el chico. Así que bueno, decidieron venirse a vivir a San Carlos. Su mamá tiene una casa en San Carlos Norte, muy linda, que también, por eso también se hizo León, aparte que somos amigas de mucho tiempo y yo siempre le venía diciendo, ¿cuándo vas a entrar al club con él? Sí, dice, me encantaría. Pero bueno, entró ella y también esta chica Ruiz, Yolanda, Kuki, y bueno, a través de ello la hija venía a las reuniones y dice, a mí me encanta. Bueno, le dije, ¿qué es Jurado? ¿Querés ser León? Sí, me dijo, bueno. Así que bienvenido sea para nosotros de tenerla en el club, que va a ser de mucha ayuda. Exacto. Un poco, Viviana, es así, ¿no? Las incorporaciones, uno tiene que vivir lo que el Club de Leones hace, como que es una función de servicio, obviamente, y de alguna manera después se va ingresando, pero previamente a eso, bueno, hay que trabajar, le tiene que gustar a la persona lo que es esta actividad de servicio. Claro, eso se llama cachorreo. El cachorreo es asistir a las reuniones que se hacen, la persona observa todo lo que se hace, trabajar para la comunidad, servir, y entonces si a ella le gusta esto, trabajar para la comunidad y para el prójimo, porque vamos a decir que se trabaja para el prójimo, el prójimo sin ningún lucro, entonces ella misma decide, sí, quiero entrar al club. ¿Hay que tener alguna edad en particular? No, 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 a ver, de los 18 años para arriba ya son, vamos a decir, leones, y de los 18 a 17 años para abajo son el Club Leo, que se llama, que son el club de los chicos, jovencitos, pero que trabajan full. Por ejemplo, en estos casos, los que más trabajan en las catástrofes y todo eso es la juventud, porque ellos están siempre dispuestos para hacer y llevar y dar las ideas y siempre traen alegría al grupo y trabajan muy bien ellos, muy, muy bien. Coronda tiene su Club Leo, que se llama Frutillitas, y trabaja muchísimo. Yo cuando hay una cosa así, porque, por ejemplo, cuando hubo las inundaciones, ayudar en el salón, que tienen inmenso, colocar colchones, camas, cocinar, llevar comida, servir, entretenerlos a los niños, que con cuentos y, si no, juegos, y bueno, de eso se encargan todos ellos. ¿La zona de San Carlos no tiene este tipo de club? No, no, nosotros todavía no agarramos eso, porque tenéis que tener un equipo para que los guíen. Coronda es un club grande ya, y tienen dos personas que trabajan en eso. Por supuesto que justo lo queríamos hacer nosotros, se llama prueba piloto eso. de invitar a la juventud, serían leones por unos días y eso, y hablarle y explicarle en qué consiste el Club Leo, para que ellos vayan conociendo, porque tienen que conocer cómo es la función primero. Y bueno, hay chicos que les gusta, porque les gusta andar y les gusta hacer, y bueno, entran. Y después, ya cuando vienen 18 años, ya pasan al Club Grande, ya siguen trabajando, pero ya traen la sabiduría del Club Leo ellos. Viviana, ¿ustedes han tenido también en forma interna en el Club de San Carlos Sur, renovación, incorporación, digamos, de alguna otra persona en la parte jerárquica que ustedes tienen organizada, o sigue la misma gente? No, todavía estamos por armar el grupo, así que bueno, posiblemente la mamá de Jerry, de Geraldine, de la nueva que entró, sea la tesorera, posiblemente, todavía estamos hablado, pero todavía no te puedo confirmar bien. Y esta chica Ruiz, posiblemente sea la secretaria. Conformando entonces el nuevo grupo, tratando de armar, ¿no? Estamos tratando de armar. Y bueno, y después también le ofrecimos a mi hija Nancy para que haga la presidenta. Yo quiero descansar también un poquito. Dos años secretaria, dos años presidenta, cansa. Así que bueno, entonces quedamos así, Graciela Leísa Monseguiría como profesorera, yo entraría como directora de afiliación, y bueno, siguen así los cargos. Pero ya te digo, como recién se va a cambiar en julio, la comisión por allá, cuando termine esto, pero si no lo haríamos virtual, como hicimos los otros. Pero yo te voy a ir avisando. Bien. Porque posiblemente ya los primeros días de junio ya armamos definitivamente. Bien. ¿Tuvieron Viviana contacto con el gobernador de la zona en estos últimos tiempos? Él iba a venir para la juramentación, iba a hacerse un recorrido. Pero con esto de la pandemia, no, no se pudo. Entonces, como no se pueden hacer reuniones, tampoco. Así que bueno, él virtualmente tomó la juramentación, y bueno, contacto tenemos nosotros. Pero bueno, él en cuanto pase todo esto, posiblemente él también va a venir, pero ya, ahora el 30, vamos a tener las votaciones. Y la convención sería que no se hizo en Santa Fe, se va a hacer virtual. Bueno, empieza como a las 10 de la mañana y termina como a las 6, 7 de la tarde. Entonces, ahí vienen las votaciones, que ahí se elige el vicegobernador, la gobernadora, ya sabemos quién es, y de ahí salen todos los que se van a votar. Para una zona, y para la zona del lado de Misiones, Chaco. Lo importante, Viviana, es que a pesar del aislamiento social obligatorio que estamos transitando, las instituciones siguen trabajando, siguen, digamos, en contacto a través de la virtualidad, que eso, bueno, es un beneficio, ¿no? Que tienen las comunidades donde hay clubes de leones. Sí, sí, todos están trabajando muchísimo, especialmente, pero no nos dejan hacer reuniones, no nos dejan, ¿viste? Andar. Especialmente nosotros, las personas mayores, no podemos andar tampoco en la calle así, pero desde la casa, trabajamos. Gracias. Gracias.